Bueno, llegó la hora de probarlo, amigos. ¿Quieres hacer los honores, King? ¿Yo? No, no puedo. Es que soy alérgico al pie de manzana. ¿Y tú, Diana? No, yo de hecho ya comí. Gracias, Capitán. ¿Qué tal tú, Chef Bar? No, ni loco. Ay, ¿tú qué? Ni sentido del gusto tienes. ¿Quieres probarlo, Merlín? ¿Yo?